Abby Aranda, gracias por tu donación Me dice, hazme un hijo, pero sin el hijo, papasito Abby Aranda, gracias por la donación No me digas estas cosas de verdad en directo Es que de verdad, Abby me dices estas cosas Y yo me pongo aquí rojo, ¿sabes? Porque sí, soy una persona tímida aquí donde me ves Y eso, me pongo un poco tímido Y déjalo, hijos, que somos muy jóvenes todavía para hijos Bueno, has dicho que sin hijos, pero bueno Ay, Dios santo del señor, no sé ni qué decir Estoy muy nervioso, chicos Vamos por aquí, realmente me gustaría luchar esta casa Porque me inspira más confianza que la otra, ¿sabes? Entonces, voy a lutear esta ¿Sabes? Vale Subimos por aquí, pim pam pum, bocadillo de atún Se me cayó Se me cayó lo que necesitaba, güey Da igual, ya me han tenido ningún problema Mira, mira, mira que máquina estoy editando Mira, 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 mira Brutal, ¿eh? Brutal, chicos Saludos, lo sé, soy el mejor de mi casa Vale, voy a entrar por aquí Pa, 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 pa Esto aquí Dame maderita, madre mía, las camas, las camas que están Más duras, tío, desde la última actualización Están más duras que mi codo, tío Espérate, porque por aquí ¡Eh! ¿Habéis visto? Mira Han decorado aquella casa Ahora vamos a ir Han decorado aquella casa de Halloween O sea, el 31 de octubre es Halloween Y la han decorado, tío, que por cierto, a lo mejor Bueno, no voy a decir nada mejor Porque no es seguro, es que no es seguro, la verdad Pero es que quiero No, no, no es seguro O sea, realmente No, no va a suceder porque Porque es muy difícil Todavía estamos en proceso ahí de hacerlo guay y eso Pero De momento esto no Yo lo he propuesto Pero no creo que suceda Pero a lo mejor en Annie Repshop Sacamos algo De Halloween Pero no es seguro, como ya digo O sea, para nada Es 100% inseguro, de hecho Esto lo he dicho por decir Pero Lo he dicho Que no No os hagáis ilusiones Que Muy raramente suceda esto Eh, no sé por qué cojones No me he echado ya el sorbet Hace media hora Pero bueno Juli Pai Gracias por la donación Me hizo más de nuevo Hola Hola de nuevo Juli Hay un pavo aquí ¿Dónde estás, amigo? Está aquí dentro, eh Pilla una grieta, tío ¿La pillamos nosotros también? ¡Ay! ¡Vámonos! Simplemente para ver Dónde cae esto, ¿sabes? No, es que no cae ningún ¡Oh! Hay un tío aquí, hay un tío aquí Espérate, espérate Ah, muy bien Maravilloso No tengo más seriales, tío Sí me ha jodido con una mierda, ¿sabes? ¿Cómo es un gordo? Estoy me ha jodido, tío Ostras, chaval ¿Cómo se lía aquí, chaval? ¿Cómo se escucha todo el cubo, eh? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la ilusión del cola cao, tío? Espérate, ¿por qué? Esto por aquí La que estamos leando aquí, chicos Ha caído un cofre por aquí que todavía nadie lo ha pillado Bueno, chicos, estamos en la isla Esto parece que ni está luteado Yo estoy flipando, tío, que esto todavía no está luteado, ¿sabes? Pero bueno Y yo, ¿cómo se escucha la isla? La madre que me parió, uy ¿Cómo se escucha, tío? Se escucha súper fuerte, tío Me está dejando sordo esto Carlos Contreras, gracias por la donación, tío Un saludo, crack Gracias, bro Esto por aquí Uy, 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 uy Uy, uy, otro Este que se va por ahí Uy, 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 uy Aquí es donde realmente podemos liar la parda, eh? Vente, vente pa' la isla Vente pa' la isla Vente pa' la isla, vente pa' la isla, mi loco Vente, vente Yo aquí no estoy Vente a la isla Vente Vente, no vas a venir, ¿no? Vaya tiracos le he metido, eh? ¡Ostras! Va, pues está muy tocado, tío Y me está rayando bastísimo No poder matarme Eso que he visto ahí es un pulpo Espérate, espérate Espérate, porque creo que he visto un pulpo por ahí Muy bien Qué chata, tío Buah, mira el cachillo de allí ¡Hostia, me ha ido todavía el cachillo! ¿Os lo podéis creer? Estos son mini escudos, madre mía La madre que me parece que hacen aquí Uy, 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 uy ¡Hala! ¡No, no! Quería que este era el que estaba tocado, tío Quería que este era El que estaba tocado ahí, yo Y casi me revienta el huevillo ¡Ja, ja, ja! ¡Dío, cómo se escucha esto! O sea, es brutal, tío ¿Cómo se escucha? Bueno, llevamos tres kills Vamos subiendo para arriba Bueno, bueno, bueno ¿Qué parece si nos subimos para arriba con la pipa? Con la de ese eagle, ¿sabes? Y la liamos aquí un poquillo Parece Una good idea Aunque me pueden reventar la cabeza aquí, eh Pero aquí estamos súper expuestos Lo he dicho, todavía no he ido al cachillo, tío Que está allí No he ido aún, tío Tengo que ir ahora, ¿eh? Ahora vamos a ir Y yo, ¿cómo se escucha el cubo? ¿De estas? Hijo mío Es que hay un pavo por aquí Que tiene súper poca vida Que me está rayando Porque quiero matarlo, ¿sabes? Este es el que está más tocado con huevo El problema es que no sé ¿Se ha ido? Quiero que se vaya ya O sea Nada, tío Nada Ni para atrás, chicos Que no le damos Que no le damos Que no le damos Saca, sácalo a la delta Sácalo a la delta Me va a ponerle botiquín Me va a ponerle botiquín Me va a reventar, ¿verdad? Este me revienta a mí Ostras, espérate Vale, estaba allí Estaba allí Ha manchado el botiquín, chicos Ya que estamos Pavo, este ya verá Dios La mierda, pesado Uy, ¿por qué? ¿Por qué se escuchaba otro por aquí Pero no está de repente? No entiendo nada, chicos Bueno, me voy a echar esto ¿Cómo la estamos liando aquí, eh? ¿Cómo la estamos liando? Bueno, a ver, tampoco la estamos liando mucho Tampoco nos vamos aquí a motivar Voy a poner luz del pavillo Este por aquí ya no queda más nada Lo que voy a hacer es pillar madera Eso sí Eso sí, porque aquí Sí que hay bastantes árboles Como veis Y como no tengo mucho madera Vamos a pillar también piedra No tengo mucho material Vamos a pillar aquí bastante, ¿no? Y ya estaría Chicos, gracias a todos los que estéis por aquí Gracias a todos los que estén dando like A todos los que estéis suscribiendo No tengo activado el contador de suscripción Pero bueno, se agradece muchísimo A toda la gente que se está suscribiendo igualmente Ahora lo pondré después de esta partida, ¿vale? Que se me ha olvidado porque soy un poco Tontito Que desde que soy un hombre lobo Se me olvidan las cosas Saludos Y yo, me tiene ya loco el El, 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 el cubo Se escucha muchísimo, tío En plan Una locura Estamos dentro de punto, ¿eh? Vale, pillamos este y ya Llevamos una mierda de luz, ¿eh? O sea, lo digo así Llevamos un mojón gordote Vale, creo que voy a ir a por el luz del pavo este que he matado Mira, mira, mira Tú te puedes creer, tío El, el, el cubo así Mira, mira todo el luz que hay aquí, chaval Vale Pues vamos a hacer eso Pillar el luz, la maderita, eso es Esto por aquí Vamos a cambiar El botiquín por esto Ahí estamos Que me da Fue, que va, que va, que va Voy a llevar el botiquín por esto porque esto ni lo voy a utilizar Así de claro Uy Uy, brothers Turuturutu Ya nos echamos esto aquí dentro Tranquilamente Oye, gracias, J.Cristian, gracias por tu donación, tío Gracias por estar por aquí, brother Se agradece Siempre está ahí Cristian A tope En los directos, tío No se pierde ni uno el crack Gracias, hermano De verdad, se agradece mucho Cristian Vale, pues vamos a pillar esto para irnos de aquí, chicos Así de claro os lo comento y os lo digo ¿Qué pasa si caigo aquí? ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¿Es un cofre que hay ahí abajo? Sí, es un cofre Me ha dado un susto que flipa, chicos Me ha dado un susto, digo, ya está, me muero Me muero aquí Me da a mí aquí un patatus Menos mal, tío, que no me he muerto Vale, pillamos esta madera Pa, 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 pam Y nada, vamos a pillar el impulso de estos, chicos ¡Para volar! Hacia los cielos De Massachusetts No sé dónde ir, eh Vamos, podemos ir a pisos picados ¿Os parece? Si me meto aquí me muero O vuelo, vale, vale Vuelo, vuelo, vuelo Bueno, madre mía Es que te subo un montón, eh Vale, pues vamos a ver si Desde aquí vemos a alguien Si vemos a alguien Nos tiramos a por él Y si no, pues vamos directamente A pisos picados ¿Qué os parece la idea? A mí me parece una idea Formidable, madre mía No vemos ni al tato, tío Ni al tato Uy Venga, brother A comer caca Que siempre viene bien comer un poco de mojón Por el día Y otro poquito por la noche Vale Esto por aquí Esto lo podemos dejar por ahí, la verdad Y nos vamos Me han quitado 40 de escudo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no, chicos? Cosas de la vida Cosas de Fornite Claro Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Tú, 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 tú Venga, va, chicos Convocando de esta partida Me pongo muy feliz aquí De verdad Me pondría súper, súper feliz Gracias a las más 8000 personas que estoy por aquí, chicos Agradezco muchísimo Arian Landeros Gracias por la pedazo de donación De 100 pesos mexicano Dice, si ganas te dan 90 euros Y expande su Instagram No te creo No te creo, no te creo, hermanito Pero bueno Si gano, pues mira Pues mejor, ¿no? Así me llevo 90 euros No, no creo No creo, tío No creo que lo digas en serio Estarías muy loco Si lo dices en serio Chicos, quedan 13 con vida Esto cierra Uy, uy, que te haces daño, bro Cuidado ¿Dónde estás, bro? ¿Qué haces construyendo? Para un pavo A la mierda El tío realmente me podría ver a reventarme Porque lo he hecho fatal Paso de las car, ¿eh? No me gusta I don't like No me gusta, no me gusta nada De verdad Pero venga, me lo voy a llevar Me voy a llevar porque si no Me vais a decir cosas, tío Pero a mí personalmente No me gusta Me llevo esto también Me estoy tirando por lo seguro ¿Os estáis dando cuenta? Voy en plan Con mis botiquines Minicudo Parezco un médico, tío Parezco un médico Parezco un médico Es que esta escar, tío Tiene una precisión de mierda O sea, mi primo de 3 años Crea un arma mejor De mejor precisión que he hecho, tío Te lo juro, ¿eh? Para las distancias lejanas Lo peor Yo, 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 yo Relájate, bro Yo, 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 yo Bro, de verdad Tranquilo, tío Te pongas nervioso, ¿sí? Me ha disparado, por cierto ¿Quién eras? ¿O era de allí? No, no Era de allí Pero el problema es que No lo veo, el brother Vale, pues nada Pues me voy corriendo y ya está ¡Arián Landero! Gracias por la pedazo de nación De 200 pesos mexicanos Dice, en serio te lo prometo Vale, ahora sí que te creo un poco mal La verdad Vale, vale, pues intentaré ganarlas Bueno, no te preocupes Nos reta que si ganamos Nos da 90 euros ¿Ganaremos, chicos? Madre mía, se ha puesto serio Arián, ¿eh? Ha donado ahí 200 pesos mexicanos Y sinceramente ahora sí que lo creo un poco más Pero, tío, no hace falta que Que donéis, tío Por tal de que gane la partida O sea, no os preocupéis, de verdad Uy, si vamos a por Fui en la tormenta, ¿eh? Pero Ese cofre yo creo que me puede dar la vida, tío No sé por qué, pero tengo esa extraña sensación Pero es que no me va a dar tiempo, ¿eh? Sí, me da tiempo, sí, me da tiempo No rayéis Sí, sí, yo creo además que este cofre va a ser La clave de la victoria La clave de la victoria o la clave de la derrota ¿Una de dos? Una de dos seguro que, mira, verás ¿Escudo gordo? Bueno, el gancho este, ojo, ¿eh? Nada, el gancho este se puede quedar ahí, la verdad Mira que estamos, looteamos todo esto Y al menos nos hemos llevado unos explosivos más Que siempre vienen bien Vale, chicos, quedan 11 con vida Si ganamos la partida, el suscriptor haría Nos da 90 euros Y nada, mil gracias a las 9000 personas que hay por aquí, chicas Mil gracias, bros Os mando un saludote fuerte ahí Y nada, pues desearme todo suerte, chicos Que quiero ganar esto Sé que viene la tormenta, ¿eh? Lo sé, soy consciente de ello Nos vamos ya Vamos que nos vamos Vale, a ver No quiero adentrarme en pisos picados Porque creo que adentrarme ahí sería un completo error Si veo a alguien Ahí, bro Me estoy jugando bastísimas Que me metan un tiraco desde Polonia, ¿sabes? La deleteada que te he metido, la verdad es que Joder Tranquilo No me estoy llando La deleteada que le he metido ha sido dura, ¿eh? A mí, personalmente A mí, a mí me ha dolido la deleteada esa Vale, esto por aquí Y nos vamos a llevar los minis Paso de jugármela en esta partida, chicos Voy a ir asegurando ahí con bastantes escudos y tal Y es que creo que quedan 6 con vida, ¿eh? 6 with life No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que esta partida va a ser de distancias largas Hay un globo ahí que es que, sinceramente, ni lo voy a pillar, ¿eh? Pero tenemos que avanzar, eso también os lo digo, ¿eh? Tengo un poco de miedo Tengo un poco de caca Vale Esta lanzadera, la verdad ¿Qué hago, tío? Me voy a llevar el escudo gordo, paso de llevarme hecho, ¿eh? Sé que muchos me mataréis por esta decisión Pero me da igual, Julio Porque yo jugo así, yo juego como yo quiera, ¿vale? Claro que yo entro aquí ¡Espale! Madre mía, que no se moría, tío Que no se moría esta persona, tío Que ha dicho, yo no me muero hoy aquí Y madre mía, que no se moría, tío Chico 5 con vida Según el suscriptor Arián, si ganamos nos gana 90 euros Pero bueno, no me lo creo mucho, pero... Está ahí la cosa, ¿sabes? Está ahí la incógnita Tú eres un hipócrita Un día me ama, otro día me odia Siempre una incógnita ¡Mira qué guay, tío! Los fantasmas ahí puestos en la farola De Halloween Quiero esperarme aquí a ver si ven a alguien de pisos picados Corriendo por abajo, ¿sabes? En plan... Ah, no, mira, ahí hay gente pelándose Mira, hay fantasmas por aquí ¡Qué guay, tío! ¿Qué pasa si me mato a los fantasmas, tío? Imagina que de repente muero, tío En plan... Mueres por matarme Soy un fantasma y puedo hacer contigo lo que quiera Sería gracioso, la verdad Bueno, no sería gracioso Chicos, 4 con vida No digo más ¡Uy! Ahí puede que haya alguien, ¿eh? Me has cagado, bro Vale, 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 ya está Pero cómo no te puedo dar ni un tiro, tío ¿Qué tipo de gracia metódica es esta, tío? ¿Qué tipo de magia negra ha utilizado, tío? Ah, Dios Dios, muérete ya, la madre que me ha parado Nada, el pavo este... Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí Menos mal que me he ido, menos mal Ese movimiento ha sido el clave El clave para ganar la partida No, el clave ha sido este para perderla Qué mal, qué mal, qué mal Me acabo de cagar encima No Ay, que me cago encima Ay, que me cago Se me está saliendo el mojón Se me está saliendo el mojón ahora mismo, ¿eh? Vale Ay, Dios mío, de verdad Ese tiro es la clave Vale, he echado tres aquí, ¿vale? La tormenta viene y viene y viene Nada, que no... Vale, menos mal, menos mal, menos mal Se murió, se murió, se murió Vale, vale Ahora tranquilamente, tranquilamente No, no, no Párate, tío, párate, párate Relájate, relájate, bro Relájate No sirve de nada eso No sirve de nada, no sirve de nada, bro Relájate, bro Ahí está Y yo, eres muy pesado, hijo Eres, eres... No, si verás No, si verás Verás tú el papá feito al final Verás tú que al final, paparrita No, si Es que el tío este, no, si Al final se sale con la suya Y sigue, tío Y sigue la persona esta, tío Y yo, párate ya No, bro Nada, nada Que no para Que no quiere parar El pobre dice No quiero parar Nada, es que al final Con la tontería no me ha dejado I am flipping, tío I am flipping, bro Mira, bro Vete Nada, no, si me moriré Si el papá Al final No, si verás tú al final A comer mierda, chaval A comer mierda Pesado Que eres más pesado Que eres más pesado Que todas las cosas Vámonos No, no Vámonos, chaval Bueno, aquí estamos todos de risa Pero Arián te toca pagar 90 euros Toda la risa Hasta que Arián se ve Que ha ganado la partida Y me tiene que pagar 90 euros Arián Esperando, chaval, amigo Ojo, eh Me dice Si ganas te dono 90 euros Y donas 100 pesos mexicanos Y ahora donas 200 más después Y dice En serio te lo prometo Vamos a ver Vamos a ver si Arián Es un chico de palabra O Arián Se ha metido en el arbusto Y se ha ido corriendo de aquí Verá, verá, verá Estoy esperando, eh, Arián Me voy a quedar esperando Incluso Que acaba de donarlo el loco, tío Que acaba de donar 1900 pesos mexicanos Ahí está, crack Lo que te prometí Y el spam de su Instagram Que no falte Acaba de donar 1900 pesos mexicanos Arián, hermano Se me ha puesto la piel de gallina, tío Mira, se me ha puesto la piel de gallina Arián No sé si se aprecia Se aprecia, tío Se me acaba de poner Lo que se aprecia Es un moradón que tengo aquí De esto ¿No veis? Mira, mira, mira ¿Lo veis? Ha sido ver la donación Y se me ha puesto la piel de gallina Arián, te lo juro Te prometo que no me lo esperaba, tío Madre mía Gracias, Arián No tengo palabras Sinceramente O sea, ahora mismo Sinceramente Se me cae un huevo al suelo Gracias, bro Gracias, gracias, gracias Gracias, tío Gracias, tío De verdad Guau 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 O sea, me quedo loco, eh Me quedo loco, tío Con este suscriptor Buena, 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 chicos Buena, 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 buena ¡Gracias!